Compadre De vidas no me arrepiento en moverme en el día Y chambear por la noche Así es mi rutina No tengo remedio, me gusta mi vida Y por mi familia busqué una salida Ya nada me espanta Que no estoy curado Así soy de bravo Más pa' que sepan Los muchachos que traigo bien filas conmigo Andan bien armados, listos, pa'l peligro Hackeando en la nueva De otros lugares Zumbando en mi troca Corriendo calles Si no me conocen Me dicen el guarra, se haqueando al tirante Hay compañeros caídos De veras se extrañan los que hayan perdido Y los negocios prohibidos Soy buen elemento La que ando metido Por todo lo que he vivido y lo que me ha tocado Muy mal he pasado Pero me he rifado 24-7 Me he puesto para la mente A la orden del jefe de tierra caliente Pido su bandera Pido su bandera Junto a más soldados Bien puesto el chaleco Y el cuernito a un lado La vida es prestada Disfruto a mi modo Soy bueno en lo que hago Por eso me atoro Ya con esta me despido Me voy para el cielo Me voy para el cielo A limpiar el camino Por mi familia Yo le echo los giros Para que disfruten lo que yo de niño No pude vivirlo No pude vivirlo No pude vivirlo